Vamos a celebrar el Día de la Familia Universitaria. Diana Miranda y su hijo Matías disfrutaron entre juegos tradicionales y deportivos la mañana del domingo 25 de agosto, día en el que arrancaron las actividades oficiales del 79 aniversario de la Universidad de Costa Rica. Lo que me ha gustado del día de hoy es que estamos en el circo en familia. Hoy vine con mi papá, mamá, tío, abuelita y amigas de mi tío. El tío de Matías es profesor de la UCR, entonces por él fue que nos dimos cuenta. Estamos acá desde las 7 y media y nos ha parecido una actividad muy bonita, principalmente porque une siempre a la familia a ver de todo este tipo de actividades. Yenga, Suiza, palillos chinos, juegos circenses y con inflables fueron tan solo algunas de las actividades planeadas en el Día de la Familia, organizado por la Oficina de Bienestar y Salud. Bueno, muy feliz, vi muchas familias que nos acompañaron. La convocatoria como que este año pues sí fue sustentosa, el llamado que les hicimos por los diferentes medios, el Facebook Live que les estuvimos invitando, por las redes sociales que les invitamos a la familia universitaria.